Me quieren agitar Siendo boliviano que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré por siempre 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 Y yo te amaré por siempre